Te invito a este que me gusta por lo contagioso y así como lo picantico que es este DJ Adoni que reunió a un colegiado de artistas urbanos incluyendo a dominicanos y precisamente es porque él y Nati Natacha serán los reyes del desfile, uno de los más importantes desfiles que se realiza en la ciudad de Nueva York, el desfile nacional dominicano, que va a ser el 13 de agosto. El lema Nuestra Historia, Nuestra Gente es el que tiene esta edición número 41 y el desfile contará además con la participación del presidente Luis Abinader, de Antonio Cabrera y Celina Estoribio y otras celebridades más que han puesto en alto la bandera dominicana. La Fuerte O sea que no queremos sumarnos a la ola de especulaciones sobre la situación de la vida personal de Nati Natacha hasta tanto no hayan evidencias realmente concretas, porque en montajes hay de sobras para perjudicar la imagen de alguien y sobre todo de ella que es madre de una niña pequeña y que su esposo aún está cumpliendo o está recluido en prisión. Vamos a montarnos con los aplausos ahora. El presidente otorga medalla presidencial al mérito a distintos músicos típicos. Otras notas más en los aplausos. En un emotivo acto, el presidente Luis Abinader distinguió con la medalla presidencial al mérito civil a ocho músicos típicos dominicanos en reconocimiento a su trayectoria y aportes al género musical. Se trata de Fepita la Grande, Ramón Rafael Ramos, Francisco Ulloa, Ángel Nibar, Gaspar Rodríguez y Juan Antonio Robles, conocido como Viejo Puro. También fueron reconocidos de forma póstuma el ciguito de Nagua y Rafael Francisco Ulloa. Abinader dijo que esto es un pequeño acto de justicia para una colectividad que representa la base real de nuestra cultura. A propósito, el Senado reconoció al merenguero Quinito Méndez por sus aportes al arte popular, contribuyendo a la transformación e internacionalización del merengue durante 36 años. A ritmo de Guira y Tambora, se celebró el acto de reconocimiento en el Salón Polivalente del Senado, en donde fueron interpretados algunos de los mejores éxitos del destacado artista. La cantante irlandesa Cineado Conor, conocida por encabezar numerosas listas de éxitos en todo el mundo, con la canción de 1990, Nothing Compaired, murió este miércoles a la edad de 56 años, así lo informó un medio de ese país. Las causas no han sido reveladas. La artista había hablado abiertamente sobre su lucha de décadas con la enfermedad mental. Bueno, me gustan todos esos reconocimientos, honor a quien lo merece más, sigues para talentos dominicanos. Ahora, lo que no tiene reconocimiento, y esto lo dice Selina Méndez, actualmente aspirante a diputada por la Fuerza del Pueblo, la comunicadora y actriz, entiende que el modelo de éxito, y éxito entre comillas, que exhiben los cantantes urbanos, no debería de replicarse como un paso a seguir para la juventud o un modelo a seguir. Dijo que obtener dinero sin necesidad de estudiar no debe ser el ejemplo que deben de imitarse por los jóvenes dominicanos, y también criticó que desde los medios de comunicación se compita por entre ser el más grosero, el más obsceno, o el que busca popularidad y dinero, teniendo como carta de presentación las controversias, los problemas en la justicia, y yo diría más la obscenidad, o sea, yo le doy RT totalmente a lo que comenta nuestra querida amiga Selina Méndez. Le han caído como la conga o a su brazo van, señores, por emitir unos comentarios que lo han calificado sus seguidores como sexista o machista. El caso es que en las redes sociales, ustedes saben que él tiene un hashtag que se llama UASON Pensando, donde él siempre vive comentando cosas que tienen su criterio personal sobre situaciones en sentido general, pero en esta parece que no le fue nada bien, dice que no está correcto que los hombres estén realizando actividades domésticas ni caseras. Miren los comentarios, por ejemplo, Chedi, Miralba Ruiz, Carla Fatule, Selina Méndez, estuvieron comentándole y haciéndole, repostando en su cuenta este tipo de comentarios. Dice, ¿cuánta ignorancia en una publicación? Esto definitivamente es una bandera roja de hombre, dijo Fatule. Bueno, ahí está, WASON en situaciones, en situaciones por andar pensando demasiado, diría yo. Bueno, vamos a pasar ahora al tema de Raúl Alejandro y Rosalía. Raúl, definitivamente ya rompen el silencio, confirman la ruptura, pero, pero, eso lo decíamos desde ayer, lo que está ahora ventilándose ahí es que si fue por una tercera persona. Raúl, de manera muy puntual, ayer, tipo 3, 4 de la tarde, publicó un mensaje este que ustedes están viendo, bastante extenso, donde al final, en resumen, explica que no es cierto que hubo una tercera persona entre la distancia sentimental de Rosalía y él. Dice que respeta mucho, que la quiere mucho, que para él fue la mejor historia de amor de todas, sin embargo, es un capítulo que ambos están cerrando. En algunos temas dice, sí, hace unos meses atrás, Rosy y yo terminamos nuestro compromiso, dice Raúl Alejandro, existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso, no fue culpa de infidelidad o de tercera persona. Bueno, la esperanza de una reconciliación sigue estando en el corazón de todos sus seguidores. Vámonos a una pausa comercial y regresamos en breve, no se vayan. ¡Gracias! ¡Gracias!